Oh papito Dios, gracias por permitirnos estar nuevamente ante ti, para darte gracias por el mensaje de hoy. A veces, papito Dios, el mundo nos abraza tanto, Dios mío, que nos vemos inmiscuidos sin querer, en momentos, en conversaciones que no son nada edificadoras, en acciones, Dios mío, en actitudes que no demuestran que somos hijos tuyos. Perdona Dios mío nuestros pecados, perdona nuestro mal proceder, perdona Dios mío porque cada momentito que nos alejamos de ti por aobes circunstancia, el enemigo nos utiliza para que no demos un buen testimonio. Pero si hasta hoy, Señor, hemos pecado, perdónanos, por favor, límpianos, danos de tu santo espíritu para que el momento en el que cada uno de tus hijos vayamos a alejarnos de ti, vayamos a no ser buen testimonio para nuestros hermanos, nos suene esa campanita en el corazón de que nos diga, ah, lo estás haciendo mal, mírame a mí, mírame a mí, soy tu Dios, levántate y no hagas tal cual cosa. Por favor, Señor, toca nuestro corazón, abrázanos fuerte, papá Dios, para que el mundo no nos atraiga hacia ellos, porque el pecado que mora en nosotros, a veces, Señor, doblega a nuestros miembros, y lo bien que queremos hacer, como el apóstol decía, no lo hacemos. Aunque nuestro corazón y nuestra mente están dispuestos, nuestro cuerpo corra hacia el mal. Por favor, ayúdanos, Dios mío, ayúdanos a ser buenos hijos tuyos, en donde quiera que estemos y en las circunstancias que estemos. Llena nuestro corazón de tu amor, porque el amor lo inunda todo, Señor. El amor lo cree todo, el amor lo puede todo. Pon tu amor en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser buenos hijos tuyos. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.